Por la ausencia de Nayib Bukele, ¿dónde está el Presidente de la República? La gente en redes sociales hace mofa de la ausencia de Nayib Bukele. Dicen que se fue a Miami a darse la gran vida, que viaja en jet privado, que vive ausente, desconectado, de la necesidad de un pueblo que está padeciendo. Señor, este sentido común, ¿y dónde está el Presidente de la República? No quiero aseverar que en Miami denos la oportunidad de demostrarle al pueblo salvadoreño que le importan sus compatriotas. Mis colegas y yo estamos aquí desde hace una semana atendiendo nuestra responsabilidad constitucional. Lo hacemos por pasión, por patriotismo, por convicción. Lo hacemos de buena cana. Aquí no le aturramos la cara al trabajo. Desvelados están todos mis colegas, mucho más los que estuvieron en la mesa de negociación. Y aquí siguen presentes, haciendo el trabajo que nos corresponde. No me des, Bukele, la oportunidad de decirte que además de improvisado, sos un Presidente ausente. De donde yo vengo, los hombres demuestran tenacidad con su presencia. La culpa no es de los que se equivocan, la culpa es de los ausentes. Y para mí, los ausentes en la pandemia, los ausentes ante su responsabilidad, no tienen otro título que el de cobardes. ¿Cuánto te tardás de Ilopango a la capital a presentar lo que te corresponde? La responsabilidad del Presidente de la República es estar hombro a hombro, al frente, en la primera línea, cuando padece su patria, cuando padece su pueblo, cuando la gente reclama. Y el Presidente Nayib Bukele, ¿a dónde está? No es algo trivial. No es algo que se le delega, hay que lo haga el ministro, el viceministro. Demanda, requiere la presencia del que conduce las decisiones. Para pedir plata sí son muy ágiles. No me permitas la oportunidad de decirte cobarde en televisión nacional. asteroid, ausente, irresponsable. Demostrame que tenés la competencia y la valentía de hacer tu rol. O te quedó tan grande que te escudás detrás de una millonaria propaganda para hacerte ver con una imagen que no te corresponde, que no te da en la realidad. Viajando en jet privado Disfrutando el clima de Miami ¿Por qué no me demostras que estás aquí en El Salvador y venís a liderar La parte que te corresponde y te reunís con nosotros Y demostras que tenés la hombría para afrontar con responsabilidad El compromiso que hiciste con tus electores Y que estás cumpliendo a lo mucho que concedo con mediocridad Que me vas a lanzar a los troles, a los calumniadores, a los que insultan, a los que difaman Me tienes sin cuidado ¿A dónde está el presidente, colegas? Ustedes le dieron permiso de viajar todo el año Yo les dije que se estaban equivocando En ese momento cuando invocaron que fuera pragmático les dije ¿Saben qué? Aunque la constitución me hace interpretar que esto no se debe hacer Voy a tener la humildad de concederles que por pragmatismo Voy a cambiar de opinión y darle el voto No me vuelvo a equivocar así Está ausente, se lo dije, colegas Se lo dije Se comporta como absoluto Le importa poco la separación de poderes Le importa poco el imperio de la ley Actúa como que es niño con juguete Y el juguete en manos de este tipo No es otra cosa que la república del Salvador Y la república se respeta Presidente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, presidente Bukele? No puede eso ser así Con el presidente Sin el presidente O contra el presidente Nuestro pueblo Necesita recursos Para paliar una situación tan urgente Como la que se está viviendo Preguntaba el colega que me antecedió ¿Y dónde está el presidente? ¿Por qué traigo a colación a Shakespeare? Y la pregunta de mi colega Por lo visto, el presidente no pretende aparecer en las próximas horas Sino hasta mañana Dentro de 24 horas, 50 minutos ¿Quiénes ahora están hablando allá en los sucurules? Desde su palacio En vez de estar acá con la gente Brindiendo ayuda Solo en campaña salen En campaña van a todas las casas Tocan las puertas Les llevan un calendario Les dicen que voten por ellos Les dan un vaso Pero cuando la gente de verdad los necesita No están ahí Cuando la gente de verdad los necesita Los abandonan Y solo se encargan de hacer discursos Chambres De criticar A los que de verdad están trabajando Ustedes han visto a los ministros en lancha Llevando a la gente Cargando a la gente Que solo se bastan por criticar Que se pusieron a decir Ah, el presidente está en Miami En Miami En Miami está el expresidente Que se lleva con los fondos del pueblo En jet privado a Disney Y con sus amantes A comprar ollas De 75 mil dólares a Miami Ellos son los que están en Miami Y no este presidente Que ha estado Delante de esta Emergencia Delante de toda esta pandemia O el otro expresidente Que solo pasó en Cuba A los 5 años en su medalla ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez salió más que en una Cadena pregrabada? ¿O en un spot donde solo decía hola? ¿Alguna vez hizo algo? ¿Alguna vez le dio ánimo a la gente? ¿Alguna vez lideró a este país? Esos son los presidentes Que tuvimos El anterior está en la cárcel Y el anterior murió En arresto domiciliario Esos son los presidentes Que añoran Sinvergüenza Igual que ellos Dios los perdone Porque yo no los voy a perdonar Son perversos Dan asco Y ellos lo saben Y no lo digo yo Lo dice el pueblo salvadoreño Son lo peor Que ha tenido este país La democracia Es lo que coge el pueblo Y el pueblo escogió a este gobierno Este gobierno Que está con ellos A la par O acaso No han visto A nuestros ministros Cargando los paquetes Entregándolos Casa por casa No han visto A nuestros ministros En lancha No es en los momentos fáciles Donde todo está bien Cuando todo está bien Es fácil Cuando todo está mal Cuando todo golpea Ahí es donde se pone a prueba La fe Y este pueblo Tiene fe en Dios Y Dios nos va a sacar adelante Y este gobierno Va a ser el instrumento Para sacarlos adelante Gracias